¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Minecraft, la serie de mods de Mini Fantasy 2 Y hoy vamos a ir otra vez a la dungeon esta de los Minotauros para conseguir más experiencia y más cositas en general Va bien porque te dan libros, tío, y esto moda bastante para hacer más progreso y todo eso, pues está bastante bien Vamos a acabar de explorar al 100%, creo que había otra zona con otro jefe, así que iremos por ahí también Y también podemos explorar esto... ¡Ay, espérate! Que me pongo esto de aquí Me he llevado una de estas subbottles, por si acaso muero, vale, yo que sé, aquí la tenemos Y me he puesto 3 de fuerza 2, de jeringuillas, para darnos el chute si es que lo necesitamos Y hoy aparte me gustaría ir también un poco al Nether, a intentar encontrar esqueletos, encontraremos esqueletos seguro Pero conseguir cabezas, vale, el objetivo sería conseguir el máximo de cabezas posibles para tener aquello un poco listo Lo que es el pase de Wither, porque me gustaría matar al Wither, conseguir una estrella de esas del Wither Gavisades, o como se llamen, y con eso pues ya me consigo hacer una... todo un libro de experiencia o todo eso Ven aquí, ven aquí Ven aquí, llevo el martillo, ven, ven, ven Tampoco de quito, macho ¡Uh! He muerto, eh, me ha matado, tío ¡Pero qué mierdas, macho! ¿Cómo me ha...? ¡Pero qué cojones! ¡What the fuck! ¡Cómo me ha podido quitar tantísimo! ¡Mira mi armadura! ¡Está he hecho mierda! ¡Me ha quitado muchísima vida! ¡Pero demasiada vida me ha quitado! ¡What the fuck! ¡Es que he muerto! ¡He muerto, tío! ¿Con qué arma me daba? No entiendo Mira, esta es... ¿Qué es esto? ¿Con la katana? ¿En serio? ¿Me ha quitado todo esto con la katana? O sea, he muerto una vez, tío No sé si os habéis dado cuenta, pero he muerto No tengo la jarra, ¿ves? La soul battle No la tengo, tío, he muerto una vez, o sea, la he gastado ¡Madre de amor hermoso, chaval! ¡Pero qué hijos de puta! ¿Cómo pueden quitar tanto? A ver si me da un kit de suerte de reparación, macho Me gustaría ¡No! ¡Dame uno! ¡No! Vale, tenemos esto ¡Ah! Sí pues, no podemos ir, ¿eh? No podemos ir así, tío No podemos ir así Si es que nos van a reventar Hostia puta, hay que volver, hay que volver No, no, no lo consigo entender O sea, no consigo entender Como un minotauro normal ¡Normal! O sea, ¡normal! Me ha quitado tantísima vida, tío ¿Es por esto? ¿Es por el martillo? Le he llamado Morne, por cierto Debido a... ¡Ey! Ahí ya entramos, ¿verdad? Creo que sí Debido a un personaje que también llevaba un martillo de Dark Souls 3 Morne se llamaba el personaje ¡Ay! Esto no es, que coño, está por ahí Está por ahí mi casa O sea, nos ha reventado, nos ha inflado a hostias Sí, aquí sí que fuimos ¡Nos ha inflado a hostias, tú! ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre mía, tío! Increíble No sé La katana, se ve que la katana, pues Daña mucho No sé, tío Pero ha sido un poco, joder Inesperado Por eso, mira Por eso me he llevado la botella, ¿veis? Me cago en la puta Si no, ya tendría que estar corriendo Para un lado o para otro Como siempre Aunque tampoco tenía nada importante O sea, sí que tenía cosas... Evidentemente tengo cosas importantes Pero quiero decir que no... Que no estaba muy lejos El donde he muerto De la zona donde... Donde he llegado No había muchos enemigos Solo él hubiese... Hubiese habido En el caso de que haya muerto Y además tenía todos los corazones O sea, con todos los corazones que tengo Con la armadura que tenía O sea, no es que no lo entiendo, tío Como he muerto tan rápido No sé Ya me miráis en el vídeo Pero es que me quedo un poco patiripuso Un poco y mucho patiripuso Ay, no, no, no Ay, Dios Bueno, en fin Vamos a ir a casita Y vamos a replantearnos nuestra existencia Porque parece que esto... Hay algún problema aquí Algo falla Algo falla Tengo la armadura buena La de diamantes Que diríais Hostia, pero llévate la de diamantes Sí, ya, pero... Pero es que me gustaría encantarla Antes de gastarla un poquillo, ¿sabes? Y como aquí te la gastan un montón Y ya veis cómo ha quedado esta Te la revienta la armadura Pues mejor lo esperemos A tener una así más buena Más... O sea, te puede encantar todo esto Bien, como está ornamentado Va a ser fácil de encantar Así que no debería tener muchos problemas En hacerlo Pero necesito algunos niveles Evidentemente, eso sí Entonces... Es más, puede que primero me vaya En vez de irme... De irme a por ahí Me iré primero al Nether, creo Que va a ser mejor Primero al Nether Que es más fácil Es más fácil, ¿sabes? El Nether Que puedes caer ahí en la lava Pero... Ahí al menos no... Coño de la puta, tío Al menos no nos revientan así Sin querer, macho Es que... Es que no sé Es que no sé Nos han inflado, tío Pero inflado de inflarte Increíble Vamos a lanzar toda esta mierda Como siempre Y ya está Además me dan muchos Estos estandartes de estos Que esto también No uso nunca Tengo aquí un montón Podría usarlos todos Para hacerme libros Y no lo hago, tío Y debería hacerlo Pero ya se hará Paciencia Vale Al menos hemos visto Como funcionan Las botellas estas Mágico-fantásticas No voy a dormir Y así aprovecharemos la noche Para matar por aquí Y subir algunos niveles También Y ya de paso ¿Qué os parece? Vamos a dejar minerales Esto, esto y esto Vale Tengo... Me da la azul La azul bottle Así que está bien O sea, solo se... Solo se gasta Podría haber usado el arco también ¿Veis? Aquí he fallado yo Esqueleto Esqueleto No hace falta que tengas flechas Para que esto funcione Recordad que el arco este Estos arcos así especiales De este modo al menos Con Infinity funcionan Pero no gastan Ningún tipo de flecha De ningún tipo Es decir, no... Aunque tú te llevas Lleves Yo qué sé Una flecha Super poderosa De esas que pegan fuerte O da igual O las que van más rápido Esas que no hacen tanto daño Pero van más rápido Más rectas Pues no... No funciona ni con una Ni con ambas Ni con ninguna Vamos El Infinity Solo funciona con Sin nada Si no llevas ninguna flecha Entonces esto está bien Porque realmente Si se te acaban las flechas buenas O sea, las flechas que hacen Más daño Y hacen más cosas No te quedas sin flechas Sigues disparando flechas Y esto está bien, tío Hostia, es verdad Que había daba aquí La verdad Está bastante bien Está bastante bien Me canso enseguida Creo que me he cansado antes Y me ha reventado El... Y me ha reventado Después el bicho ese Me he cansado Y me ha reventado ¿Dónde tengo? Aquí está Eleonora ¡Te invoco! Eleonora Aquí estás Venga Venga Uno a uno Por favor En fila india Ahí está Habría que subir como Unos doce niveles O por ahí De hecho Para ir bien Habría que subir como veinte O veintipico Veinticuatro Porque son seis Más o menos seis Por cada herramienta Vale Ven aquí Ven aquí Vale Porque cuando están aquí ardiendo Estos creepers No estallan ni nada Tienen una ida Una ida más compleja Que lleva Tiene una cabeza ¡No! ¡Oh! Lo he matado Menos mal Menos mal Experiencia para el nene Venga va Siete niveles Maravilloso ¡Hostia! Estos sí que no te matan Ni de coña Tío O sea Eres fuertísimo Contra estos Vamos a entrar Vamos a entrar Ya tengo suficiente Para mejorarme Una armadura Hostia Hostia tú Hostia tú Hostia que se pelan Con el best Con el minotauro ¡Miradios! 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 ¡Hijos de puta! Cabrones Tío ¡Burru Se ha caído del agua Solito Hostia mola Tío Llevar un casco De puta madre ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Oh puta! ¡Tururururú! ¡Muere! Minotauros ¿Dónde estaba el otro? ¡Uy! ¿Ha muerto? Ha muerto pues Bueno, uno lo he matado yo El otro ha muerto Por causas naturales Venga, pa' casa No me reventéis los cultivos ¿Eh? Que os, que os, que os mato Acuchilladas Vale, a ver Vamos a abrir esto Ya que estamos ¿Más libros? Ahí está ¡Ay! He subido de nivel Hostia, espérate He subido de nivel La, el ¿Cómo se llama? Lo de las Lo de las armas Puedo, tengo otra habilidad Espérate ¿Veis? Nivel 51 A ver, a ver las maestrías Esto era Esto 50, 60 Vale A ver Ah Hostia, ¿qué dices? O sea, que puedo hacer parry Sin necesidad Hostia, mira el creeper ahí Puedo hacer parry Sin necesidad de bokear los ataques O sea, que a veces A veces haces Parry sin querer Con un arco reducido Arco reducido Se refería a que O sea, que no No en todas partes Es decir, si estás de frente A un enemigo Atacando A veces le puedes hacer parry Sin necesidad de hacer Esto No sé si me explico Creo que sí Vale Muy bien Me parece fantástico Épico Fantástico Ay, que pereza Va a tener que ordenar Todo siempre Joder Vale, que sé Hay que hacer otro Otro cofre Para mierda de esta Porque no me cabe Ya, tío No me cabe Ninguna arma más Debería Reventarlas Todas las armas Pero tampoco No sé Me da pereza hacerlo también Todo me da pereza A ver ¿Dónde lo podemos poner? ¿Aquí? Un momento Más flechas Vale, la botella esta Vamos a guardarla aquí Creo que estaba Esto aquí Esto aquí No, esto no va aquí ahora Vale Vale Ah, esto Vale, vamos a ir al nether Una vez por todas Por favor Vamos a dormir primero E iremos al nether Y a ver si tenemos suerte Y nos sale alguna cabeza Tío, ni que sea O algún corazón Cuidado Porque también está ahora El de los dos corazones Y esto Ay, espera, espera, espera Vamos a poner primero esto Antes de mejorar la armadura Vamos a acabar de mejorar esto Y rompibilidad Aspecto Diversteed ¿Qué me falta? Y rompibilidad Oh, tío Nivel 10 ¿En serio? Me falta un nivel realmente No es tanto No es tanto Vamos a matar aquí A un par de tíos Espérate Un par de enemigos Y subimos de nivel Ojo que había Mira, ¿veis? Había un creeper Con la puta Qué susto, tío Mira, ya está Nivel 10 Maravilloso La araña, tú ¿Había algún otro creeper? Yo he visto uno por aquí Muy cerca, eh No sé si era ese O otro, pero Cuidado Vale, ya está He rompibilidad Tres Maravilloso Vale, pues Podemos irnos Dejar esto Y nos vamos Arañita Ven aquí Hostia Tengo una plaga Intrusos Vamos a andar Tengo ganas De hacer cosas Un dragón Un dragón Red dragón Sí, no es un yong Menos malo Ven, puto Cago en A mí Con esas Vente 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 Otra vez Va Otra pasadita No hace tanto daño esto, tío Vale Corazón No Tío Bueno Da igual Te pueden dar, eh Te pueden dar Confíate en mí Creo que te pueden dar, tío Yo es que Yo no sé Maté a algunos bichos Y alguno me dio Pero no sé Hasta qué punto Es probable Que te den O que no te den No lo sé Pero bueno Voy a coger esta La Eleonora Ahora veréis Su efectividad Y llevo La armadura tocha Y no debería, tío Debería haberme llevado De hecho Si me quito peso Voy más rápido ahora Hostia Sí, sí, sí Claro Puedo llevar solamente Media armadura Y ya está Es mejor Estos son esqueletos Que he muerto Que maté En futuros episodios O mientras no visteis vosotros ¡Ay! Hijo de puta Tengo que ponerme todo Para resistir Pues sí Vale Magma cubes Y aquí lo bueno Es que subimos También bastante De nivel Y esto está bien Vale Siempre hacía una ruta Que no sé cuál era Si era por ahí Me iba por ahí Aquí hay un tío Ahí hay un tío Ahí hay otro spawner Espérate un momento Vamos a taparlo Porque ese spawner Antes salió Salió Ah no Ah no Ah no Coño Parecía un spawner Tío Antes tío En un momento Que estaba por aquí andando No sé si lo grabé Creo que no Había un montonaco De bichos Tío Pero un montón Bueno esqueletos Había pocos Pero muchos blaze No sé por qué No sé por qué En esa zona Concretamente Ah vale Vale Ven aquí puto Vale ¡Esqueletos! Uy ¿Dónde estás? Hola esqueletos Ey Tú eres uno de ellos Pero no eres de los buenos No me interesa Es lo más mínimo Esto es muy aburrido Pero tened en cuenta Que es algo Que es algo necesario Tío Porque si no Pues no hacemos nada Ey Un momento Un momento Aquí ha muerto Un gasta aquí Me ha dado una gastear No No Bueno No puedo que esté ahí Pero da igual Pues es muy aburrido Pero es necesario Tío Porque yo quiero Esqueletos Quiero las cabezas Para matar A Wither Y así nos Nos cogeremos ya Toda la experiencia necesaria Me haré un super libro de esos Me cogeré toda la experiencia Para desarrollarme Una rama de investigación Por ejemplo La de La de cocina Que es la que tengo menos tal Y luego me usaré Y luego me usaré Esos amuletos Para hacerte dos libros Para aumentarte la experiencia Única y exclusivamente Para lo que a mí me interese Que es el Ay claro Este hace el ataque ese Que es para Ingeniería Y artesanía Por ejemplo O al revés Paso de hacer Todo lo que es Cocina Y me centro Solo en artesanía Es que no lo sé A ver Puedes llegar a nivel 100 En un pispás Es mucho eso ¿Sabes? Y ya tendríamos Mucho desarrollado Y luego podemos ir ya Directamente Al Dien Y podríamos dejar ahí La serie Porque ya llevamos Bastantes episodios Tío Y es que no sé Que hay que hacer más Es decir Ya tenemos un poco todo Tío Faltará desarrollar Los nuevos minerales Nuevos minerales O sea El miti Y todo eso Craftear alguno Hacer alguna arma Así Chula Y Bueno Y ya Y podríamos también Yo que sé Hacer alguna bomba Alguna mina Para probar Pero tampoco Que decir Tampoco es ahí La gran cosa En un momento Se hace todo eso No es que No es un objetivo De estos así Super currados ¿Sabes? A pesar demasiado Armadura Tío Si La de diamantes Que me dice La de diamantes Va a ser demasiado Oh mira Ahí hay Ahí arriba del todo He de honora Te invoco Te invoco Te invoco tus poderes Voy a ponernos esto Por si acaso Invocos Te invoco tus poderes Vale Ahí hay otro Joder Macho Tío Voy a darnos Alguno No hay más Aquí No O aquí hay otro Vente Vení Vení Hostia Han espalado un montón Vení 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 Es lo que yo quiero Que hagas Instagill O sea Haces instagill Con un tiro O dos matas Y mucho más fácil Tío Más manejado De que si no Tienes que estar ahí Dándole esto Todo el rato Un tirito Vente 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 Tú eres el elegido Tú lo eres No Ni siquiera me ha dado nada Tío Hijo de puta Tengo loot 3 Sabes O sea Tengo Coño No sé Macho Podría darme aquí Algo más guay Pero no Ni siquiera Nada O sea Nada Nada tío Te has portado Fatal Me ve Ojo de puta Que está atacando a su cole Al otro Está loquísimo Eh Es que se vuelven Putos locos Tío Estos cabrones Mira Ahí hay otro Otro esqueleto Mira aquí Guapo Guabetón No Mira la cabeza Sí que me la ha dado Pero en versión cutre No Quiero más Esqueletos Skeletons Please Skeletons I want more Skeletons Por aquí Puedo saltar Lo mismo Mejor no hacerlo ¿No? Hay más por ahí Siempre hago esta ruta De ir por ahí Y por allá O sea Por aquí arriba Y luego bajo Y luego para allá Dios Va tío Además tengo que encontrar Dos No una Dos Cuidado Esto puede dar Puede estar más rato aquí No spawnea nada Madre mormoso Vamos tío Algún bicho Por favor Esto hay que ir rompiendo Tío Bueno este Es magma cube Tampoco haría falta Pero Estos sí Esto disminuye un poquito La probabilidad de que exponen Esqueletos En verdad No sé Hostia No lo sé Pero No sé si te pueden dar Cabezas Si rompes aquí en el nether Esqueletos O sea Cabezas de esqueletos Como tenemos el mod S De que te dan más cosas No sé si Hay una probabilidad De que te den también Más O sea que te den Cosas de como si fueran Esqueletos Wither Entonces cabezas Carbón Y bueno Huesos no Porque huesos también dan Huesos normales Pero entendéis lo que quiero decir Si fuese así Hostia pues Cuidado eh Nos podríamos Podríamos probar De llevar aquí una De hecho vamos un momento Vamos un momento Vamos a probarlo Ya que estoy aquí Perdiendo el tiempo Puesto a perder el tiempo ¿No? A ver ¿Dónde está mi casa? Estaba ahí Hay que subir por ahí Antes que nada ¿Veo alguno? No veo ninguno Mirad que adentro se me regenera Tío la vitamina La vitamina La estamina La vitamina Muy bien Vale Corre Vuela Un pez Un gato que lleva un pez Un zombie que lleva de sombrero Un gato que lleva un pez Muy bien Tenía por aquí algunos Vamos a coger este Lo probamos Todo por Curiosity For fun Creo que había Mira, mira Ojo Hostia, no lo sé No sé si me ha dado A ver Tengo 6 de carbón A ver si da carbón Rompe cabezas de esqueletos En este mundo Si da carbón Significa que En verdad Es como si estuviese Matando a O sea Como si fuesen cabezas De los otros Ay, tengo muy pocos usos Oh, tío También quiero esto Vamos Espérate Primero por lo que tenemos que hacer Las calaveras Tío A ver, aquí había Creo que aquí había No, aquí no había Cago en Tío, loca Ahí hay una A ver Lo que pasa es que esto tiene muy pocos Muy pocos usos Esto es problema No, no te da nada más Porque tenemos 6 de carbón Seguimos teniendo 6 de carbón Puta vida No creo, no creo Vamos a A ver Último intento No No te da nada Ya, pues estaría bien Sería, no sé Un sistema para que sea Un poco más fácil Conseguir cabezas Es que es un coñazo Aun teniendo mods Es un coñazo, tío Conseguir cabezas The Wither Skeleton Vamos, chicos Vamos Spawnead un poco, coño No tengo todo el día Tengo mucho tiempo Pero no todo el día Oh, tío Que desesperación Por Dios What a desesperated Por Dios Oh, ahí hay uno Hay un gas ahí también Hola Ay, por aquí, ¿no? Coño, por aquí tampoco Espérate Joder, qué confusión Por aquí Por alá Por aquí Eh, no he dado Tampoco he dado ahora, eh Cuidado Sigue estando vivo Esqueletos Hay algo blanco ahí ¿Es otro gasto? ¿Qué pollas es eso? Equipamiento Armadura No he puesto nada Porque tengo retraso Estaba dándole al control En vez de al otro Eh No A ver, hijo de su puta madre ¿Puedes dejar de dar por culo, tío? No he muerto No ha muerto Está fallando mucho Por cierto Joder Cuánto fuego Por Dios Skeletons Venid aquí, venid aquí Reunidos Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Es un Blaze Uy, no ha muerto este ¿Cómo que? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no mueren? Ah, es porque estoy cansado Cuando estás cansado No tienes Es que es una puta mierda Esto de tener mucho peso ¿En verdad? Joder, ya ves Pero no, así los he matado No sé ni cómo Joder Ay Ven, 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 ven Bueno, ¿qué te pasa a ti? ¿Tienes miedo? No me extraña Yo también tendría miedo Joder, tío Hijo de puta Macho, que tengo Que tengo loot 3 Tengo saqueo 3 No sé Dame un poquito Unos po... Oh, ahí hay otro Oh, este es Este es el buen Este nos va a dar uno Uy, ¿dónde está? No, pero no te... No, ¿dónde ha caído? No Nada, ¿verdad? No, eso es carbón Joder Puto Pico Joder, qué susto La virgen Aquí ¿Quieres luchar? Pequeño slime Slime mutante Estos son slimes mutantes Vale Sigamos Para que tenga un par de niveles más Ya ha pasado, tío Lo dejo Lo dejo ¡Ay! ¿Por dónde? Por aquí ¿Eso es uno? Eso es uno, creo Es uno Vale Normal Vente, vente, vente Bonito Ahí Joder Joder ¿Por qué? ¿Por qué, Blaze? Dímelo, dímelo, por favor ¿Por qué? No, no hay más esqueletos Y más buenos Que den cabezas ¿Por qué cuesta tanto, tío? Las putas cabezas En una serie conseguí las tres en treinta minutos, tío Y en esta, mira lo que estoy tardando Y espérate O sea, ni siquiera tengo dos Tengo una solo Y me salió de chiripa Por cierto Joder Difícil No, no es difícil Es, bueno Paciencia Es, no sé Echarle mucho rato Solo tengo el arco Que me pongo Puedo entretener ahí Haciendo puntería Que si no Es que leí todo Lo estoy desesperando Vamos a dejarlo Creo Por aquí No sé cuánto llevamos Pero es que No sé Es que me gustaría Me gustaría matar el Wither, tío Matar el Wither Puedo que en el siguiente vídeo Vayamos a buscar el Dien Por ejemplo Para hacer alguna cosita más O a ir a por los Minotauros Again Porque también me gustaría Reventarlos el puto puto A esos cabrones Matarlos muy fuerte ¡Uy! Ahí han spawnado tres Vamos, vamos, vamos Vamos a comer Si me quito esto Regenero más rápido ¿Verdad? Ya ves Venid, venid, venid Venid, chicos Venid a mí, mis pequeños Mis queridos Vale, espérate Que me ponga todo esto Ya podemos Ya podemos Hola, niños Hola, niños Vale, este nada Este nada Y este Obviamente Nada Joder No sé por qué Me ilusiono Si nunca Nada Me cago en la puta, tío ¡Oh! Hay otro aquí Por favor Por favor Momento, momento Por favor Vamos a hablar aquí Vamos a hablar tú y yo Por favor Estoy buscando Cabezas De vuestras cabezas Ya sé que no os gusta Esto de morirse Y estas cositas Pero por favor Creo que es momento De que me deis alguna Para avanzar en mi En mi recerca En mi recerca No sé En mi investigación De mí mismo De amigo mismo Y poder completar este mod De algún modo, ¿vale? Porque me interesaría Pues investigar en temas de comida No sé, me entiendes Prometo dejar de mataros En cuanto consiga Dos cabezas más ¿Me puedes dar una, por favor, esqueleto? Me sería muy útil Te lo pido ya Por favor Vas a morir Pero no pasa nada Es favor personal Por favor Te lo pido ¿Me la podrías dar? ¿Por favor? No Tío, hijo de puta Hijo de puta Es que no te puedes fiar de De Johnny Johnny es un cabrón Ese era Johnny Todos son Johnny's ¡Johnny! ¡No! Otra vez ¿Has hecho de las tuyas? Confiaba en ti Esa es una típica frase Confiaba en ti Joder Ahí hay otro Ahí hay otro Me da igual Coño de la puta Vamos rápidos Raudos y B12 ¡Cuál viento! De invierno Oh, vale, vale No seas como Jimmy No seas como Jimmy Esqueleto ¡Tú! Ven aquí ¿Cómo te llamas? Este es Peter Peter es el bueno ¡No! Joder de puta ¿Dónde estaba? ¿Había otro? Había otro por aquí He visto otro antes No me jodéis Tenía como una cabeza rara Pero he visto otro ¿No? Uy, uy ¿En serio, tío? Uy, pues es el que he visto justamente ¡Hostia! ¿Y eso que puedas es? No he visto ninguno de esos ¿Qué es eso? ¡Ah, coño! Joder, los putos hombres Me dejan loco, tío Nada, era un som... ¡Oh, oh! Era un sombrero Pero parecía, no sé Parecía un dragón pequeñito No sé Se me ha ido la pinza Un momentillo ¡Venid aquí, chicos! ¡Replegaos! Quiero hablaros de un tema Quiero una cabeza Una cabeza a vuestra vida Joder, tío En serio Y hay fiesta Y este tío Se esconde la vez que dispara ¿Es listo? Listo Tú, vamos a dejarlo aquí Da igual No sé, no consigo nada Vamos a volver a casita Cogeremos Bueno, usaremos los niveles Para encantarnos cosas La armadura Posiblemente Muy posiblemente ¡Oh, y hay otro! Es que no puedo, tío Si veo, no tengo que ir Lo siento Luego va a durar El último vídeo O hace dos, no sé Duró como una hora el vídeo Pero una hora, eh, tío Es muchísimo una hora No quiero que duelen tanto Pero es que, no sé Oh, mira, aquí hay uno, tío ¿Dónde te has escondido Este tiempo? Querubín A ver, ¿qué me da? ¡Oh, oh, oh! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chico! No sé cómo te llamabas Nunca lo sabré Pero estarás en mi corazón Joder, este ha sido El más así inesperado de todos La verdad que no me esperaba Que me diese ¿Por dónde podía se subir ahora, tío? Creo que era por alguien Vale Vale, espérate Aquí había otro ¿Dónde estás? Miradlo ¡Dios! ¡Tos ha dado una! Voy a llorar Aquí es donde maté a Jimmy Para que me diera su cabeza ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah, tío! Siempre miro Por si acaso ¡Uh! Vamos a seguir un poquito más Va, tío Es que ahora me siento con ganas Me siento con ganas Porque me ven arriba Así un momento ¡Dios! ¡Dios santo bendito! He estado ya como En total Debo haber estado Dos horas aquí Matando bichos de estos Intentando Entre lo grabado Y lo no Bueno, no, ¿qué coño? Entre lo grabado y lo no Puede que tres horas incluso Y he conseguido dos Me falta una más Vamos a guardarla No sea que me muere Me muera de un modo raro No sé, tío Desconfía, ¿sabes? Siempre hay que guardar las cosas Hay que guardarlas Ahí Oh, dos Dos Menos mal Menos mal Vale, va Coño, qué susto ¡No! No, no, no No me hagas entrar en donde no quiero, ¿eh? Pero porque me das ¡Hija de puta! Por cierto, me di cuenta Que he He organizado mi casa De tal manera De que por aquí No puedes subir de ningún modo O sea, ¿ves que? No puedo subir por aquí Si no tengo algún bloque o algo Vamos a poner aquí un par Para que me permitan subir Porque si no, no puedo subir Está muy bien diseñado Como podéis entender Vale, os he dejado el vídeo por aquí No sé cuánto llevamos Pero llevamos ya un ratillo, creo Os he dejado el vídeo por aquí Y en el siguiente Acabaremos de ir al Nether A conseguir la última de las cabezas Subiremos niveles Y haremos de todo Nada más Nos vemos A ver Hasta la próxima